Incluso cuando ya lo tenía todo escrito, me costaba leerlo. Me costaba muchísimo leerlo y que sonase natural. Porque no sé leer un guión. No sé leer un guión. Sé interpretar, sé actuar, pero no sé leer un guión. Sin más. Me sale voz robótica, parezco una guía. Si empiezo a leer un guión. Porque... Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. No me... No me... No me... No me... Es como que si sé que al otro lado no hay nadie, me pongo más nervioso que sabiendo que hay alguien. O sea, si yo corto... Imagínate. Yo corto directo ahora y empiezo a grabar. Solo grabar y hago el mismo speech, la misma charla. Y estaría todo el rato así como... Bueno, pues... Pues bueno, sí, eso. No me... Sí. ¿Sabes? Y es por eso, porque... Si... Si siento que... Que no estoy hablando con nadie, es... Se me hace muy raro. Es todo... Es todo un constante... ¿Qué haces? ¿Sabes? Es un... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que no sé. O sea... Yo lo que pensé en su momento... Lo que pensé en su momento... Es... Y no es broma. Antes de que saliese el Juha... Y... Sé que no conoces al Juha... Espérate, te voy a poner un... Te voy a poner un vídeo del Juha... Para que sepas quién es el Juha, ¿vale? Sorrelach... Gamers. Hoy en día todo el mundo es gamer. Desde el ProGamer del... El Juha, 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 el A ver O sea Esto es Sorrelag ¿Vale? Antes de conocer este canal Hace mucho tiempo Porque este tío lleva Lleva O sea, yo me suscribí a este tío Cuando este tío no tenía ni siquiera 10.000 subs 3 años 2020 Pero se hizo Y de aquí Se hizo El Jujalag Que el Jujalag es este ¿Vale? Pues Sorrelag Al final es esto Esto que estás viendo aquí Es World of Warcraft Estás viendo A un verdadero pro En acción Quizás resulte difícil De entender al principio Pero puedo asegurarte Que esto Es Peak gameplay De World of Warcraft Siempre me había llamado La atención al puto WoW Pero tras probarlo Y probarlo en su época Nunca había entendido Que tenía de especial O por qué la gente Se enganchaba tanto jugándolo Cuando oí hablar del WoW Casi siempre era Por malos motivos Que si el men de tal Ya no salía de casa Por estar jugando al WoW Que si el pibe de cual Había cortado con su novia Porque priorizaba al WoW Y por supuesto Cómo no recordar A aquel men Que había repetido curso Como 5 veces En el instituto Por andar jugando al puto Esto Eso es Rilag Sin más Eso es Rilag Eso es el Juha ¿Vale? Pues en su momento Dije En verdad es un rollito Que Es un rollito Muy Muy mío ¿Sabes? En expresiones En formas de hablar En cosas así ¿Sabes? Y hace unos años Dije Buah Y si me dedicase A grabar vídeos así Rollo Hablando de X Cimentándolo con directos No Yo que sé Por ejemplo Te pasas Lo que sea Y sacas Clips De cositas Y hablas sobre eso En un vídeo largo O en un vídeo corto Y eso lo pensé Pero Pues pasó lo que pasó En 2021 Me desanimé Y no lo hice Y luego me encabezoné Con que el futuro Era esto 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 Y aquí estamos Es una movida Nadie 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 Debería hacerlo Eso es obvio Debería Debería Pero Pero es que la gente Está podrida Por dentro Es que ese es el problema Que la Es que ahí está el punto Es que ahí está el punto Porque a mí se me da muy bien Crear ese Ese click Se me da muy bien ¿Sabes? A mí se me da muy bien Generar el click este De De que quieras Escuchar más Quieras saber más De hecho a la vista Está Yo tengo la broma Interna De que cuando más Gente me ve Es cuando estoy deprimido ¿Vale? Y es simplemente Porque cuando Cuando Y tú lo has visto Estelian Que a lo mejor Me pasa cualquier cosa Estoy como pochito Y de repente Aparece gente Y se queda Y es como Hijo de puta Que me he puesto pocho Porque tal Y aparecéis ahora Cabrones Irón a la mierda Y tú Estelian Lo has visto Lo has vivido En 2021 En 2022 Sí Lo sé Lo sé Y es eso Y es eso Lo estuve pensando Lo estuve pensando Muy fuerte El decir Genero vídeos Hago streaming Y si hago streaming Y genero vídeos Al mismo tiempo Y yo que sé Os hablo de cosas No sé No No lo tengo nada claro No lo tengo nada claro Lo pensé también Es decir Dedicar Directos Extensos A charlas concretas Y todo eso Cortarlo en Cosas concretas Pero claro Yo lo que necesito es Cosas editadas Cosas bien hechas Porque esto a lo mejor Rosa ¿Cuánto retraso Te llevas? Rosa ¿Cuánto retraso Llevar? Pero 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 Si eso lo he dicho Hace la vida Era una broma interna Rosa Es una broma interna Que tenía yo Con la gente De moderación El roleplay Me deprime Literalmente El roleplay Me deprime Y me da ansiedad Hasta cierto punto A veces Me aburre Incluso Nunca sé qué hacer Es que Yo Buen momento Para beberse una cerveza O sea A menos que esté Con gente Que ya me siento Cómodo Yo qué sé Yo siempre pongo El mismo ejemplo Mi pick En el roleplay Fue cuando estaba Con la gente De antes Ese fue mi pick Porque Teníamos la misma Forma de pensar La misma forma De rolear La misma forma De todo Y entonces A partir de ahí Yo construía A partir de ahí Yo construía ¿Qué pasa? Eso no se ha vuelto A dar nunca Y lo he intentado Y lo he intentado Porque he estado En servidores Algunos buenos Otros malos Otros Mejores He buscado Comunidades He buscado Alternativas De juego También Y siempre Termino Igual Siempre Termino Igual Siempre Termino O O Solo Porque Alguien Se tome Mal Algo O No Volviendo A entrar Porque Me pasa Cualquier Cosa Y digo Es que no Quiero Si Es que Ahí está El punto Tío Es que ahí Está El punto Porque es En plan No Pero es Que te Puedes Poner A rolear Porque No sé Qué Y en plan ¿Dónde? No Esta comunidad Es buena Te metes Y vale Si Todo el mundo Bueno Pero siempre Hay alguno Que Que va a decir Te vas a quedar Exactamente igual Porque Ese día Que te encuentres Ese uno Te va a joder El dientero Y dirás Pues mira Como la vida Misma Y digo Pues sí Pero la diferencia Entre la vida Misma Y esto Es que en la vida Te vas Para otro lado Y ya está Yo que sé Yo siempre Pongo el mismo Ejemplo Es como si Te vas a un bar O cualquier cosa Y te encuentras Al gilipollas Del bar Que siempre va Horrible Y dices Me voy a otro bar Ya está Pero es que Pero es que aquí Da igual A que sitio vayas Para estar El mismo gilipollas Porque encima La comunidad española De roleplay Es Enana Enana Nos conocemos Entre todos Buenas Estamos llorando Un rato Un poco de todo En verdad Estamos llorando Un poquito de todo Eso siempre también Pues sí, hombre No, estaba explicando Estaba explicando Porque El comienzo De la conversación Empezó con Putos PC De los cojones A partir de ahí Fuimos construyendo A partir de ahí Fuimos construyendo Pero es eso Y de hecho Rosa Yo te lo dije Llevamos dos horas Con esto Pues espérate Que hasta las nueve Todavía queda Yo Yo Construyo Hasta que tenga que irme No te preocupes Y Rosa Te Te digo Porque En su momento Te Te comenté a ti Y te dije Mira Si encontrases algo Para hacer algo Guapo Yo Yo voy contigo Claro Encontrastes algo Que estaba guapo Pero cuando Yo Joan no hacía Que es cuando Me pasó el marrón Sigo perdido Ahora mismo Estamos hablando De roleplay GTA V La comunidad Que da asco Una comunidad Que Dudo volver O si Quien sabe Depende Depende de como Me den el venazo A lo mejor De repente Mañana Encuentro ¿Por qué la gente Hace eso? ¿El qué? Juntar ambos conceptos GTA y roleplay ¿A qué te refieres? Porque GTA Al final Es una ciudad Relativamente Realista Y es fácilmente Llevable A Una historia Inventada Vease roleplay Y el roleplay Porque Entretiene Al final No deja de ser Cuando éramos Chavalitos Y jugábamos A las pistolitas O sea No deja de ser Lo mismo Básicamente O sea ¿Por qué se unen ambos? Pues por lo mismo Que a lo mejor Estabas jugando De niño Y Decías A mí no me acaba De cuadrar Pues No has tenido infancia Sin más Tú de pequeño O de pequeña Es que chambas No sé si No sé Que Bueno En tu juventud Nunca te dio por jugar Con cualquier cosa Y montar tu propia historia Nunca te leíste Es un libro E imaginaste Cómo poder Continuarlo Nunca vistes Una película Y Ah, vale Vale, vale, vale Yo estaba Estaba todo el rato Digo Es que no puede ser Por ejemplo Ese a mí Sí que no me El rollo Dragones y mazmorras Sí que nunca Me terminó De convencer Nunca fue Mi estilo De rol De rol De rol De rol De rol De rol Gracias.